Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Prey Aviso, niveles de oxígeno críticos, busquen un aparato para respirar En el último capítulo, justo antes de terminar Nos cargamos a un Chispitas Y ahora vamos a investigar su habitación Creía que esto sería una nota Estos cálculos son complicados No sé qué ha activado Igual lo vemos más tarde A ver que no haya mímicos No aparece A no ser que esté en el techo, como siempre Nada por aquí, nada por allí Casi casi me estoy acostumbrando a los cambios de música repentinos Por absolutamente ningún motivo Pero, no, en realidad no Cada vez que hay un cambio de música O un ruido extraño Me cago encima Esto, a ver, estoy al otro lado de una puerta cerrada Me voy a llevar el té Y el café Más repuestos para el nene No ¿Paso por debajo me quemo? Sí, me quemo Sí que me quemo, sí Bueno, saberlo De cara al futuro Si alguien me explicara Cómo efectuar las puñeteras reparaciones Podría hacerlo yo Pero no Eso sería demasiado simple Demasiado simple Neuromod Diseño de fabricación del cañón No, yo quiero el diseño de fabricación de la munición El arma ya la tengo Hombre Voy a una nota Quien quiera que siga duplicando objetos Que pare El fabricador no es un juguete Los recursos no son infinitos Mentira Bueno, vale No son infinitos Simplemente tengo que matar más cosas Y conseguir más objetos Es simple No ¿Cómo voy de munición? Voy a ir a una recicladora afuera Pues voy a ir a... A ver si Desde aquí Igual tendría que haberlo hecho desde fuera Va, ha funcionado Los malditos ruiditos Los malditos... Yo he entrado por aquí, no Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuar las reparaciones Voy a entrar por aquí Ah, sí Sí que lo he hecho Porque se ha arreglado el cristal Cosa más rara Voy a ir a la recicla... Tuvo de plástico Voy a ir un momento a la recicladora Sí puedo Eh, ¿puedo abrir esta puerta? ¿Puedo abrir esta puerta? Ay, ay, ay Que no estoy tan cerca En movimiento Paréis ya con los ruiditos A ver, ingeniero No deberías estar arreglando cosas tú Que arregles el sitio Tengo un rato esperando y no estoy encontrando nada A ver, sigue Si consiguiera entrar aquí dentro A ver, puerta Puerta Mira, ahí abajo está Que no había nada Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que... Mira, que haya fuego en la escalera Ya me parece bien Por si viene alguien Cápsula para club Bleach Horrible final para un manga que empezó también A ver, a ver, a ver Seguimos sin enemigos Uy Aquí hay un cadáver Material mineral Vamos al cadáver ¿Es un cadáver o está vivo? Es un cadáver Nota Ani Sé que jamás leerías esto Salí corriendo en mi despacho En cuanto te vi gritar Pero nos separaban demasiados Siempre me trataste genial No merecías morir así Ahora están en mi despacho Me tienen rodeado en esta jaula No puedo hacer nada No puedo hacer nada por mí Ni mucho menos por ti O por mía Aunque lo intentara Seguiría empeorándolo todo Lo siento Ve aquí ¿Se ha pegado un tiro este o qué? O se ha muerto de hambre Sala de control Del atraque Vale También había escaleras A ver si puedo Subir por ahí Ah, no No, no, no Bueno, por nada Por ahí no se va Niveles de oxígeno críticos Por ahí no se va Por ahí no se va Se han habido escaleras aquí Voy a dejar un poco de fuego Y así molestamos un poco A los bichos ¿Esto qué es? Para subir ahí arriba Vale Se acerca a mi tía María Igual hay alguien Por aquí arriba Y por eso está esto ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Que me mato Vamos a intentar Ahora ¿No? ¡Ja, ja! Rodrigo Díaz Más repuestos Para el nene Desde aquí tengo una vista Cojonuda A ver Si vemos Algo interesante No, no especialmente No, no especialmente Espera, ¿y hay cosas que brillan? Tendré que ir a cogerlas I believe I can fly ¿Qué vas a dónde? ¿He entrado ya en esta sala? No me suena Tom Bass Cooper Pero antes he conseguido un nuevo moto A ver si puedo Mejorarme ya las armas Venga, va Nos lo gastamos en esto Y empezamos a Mejorar Esto Un poco más Oh, sí Más 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 dolor Ay, miro de los ojos Eso no me molesta especialmente O sea Esto es lo que más usamos Vamos a Aumentar también Un poco O sea Esto Nada, la capacidad del cargador No me interesa demasiado El alcance lo aumentamos un poco Y voy a subirme Esto Me preocupa bastante el tema de los De enfrentarme a humanos Me gustaría Jugar a esto Sin matar Absolutamente A ningún Humano Que uno ya se ha muerto ¿No? Pero no he sido yo A mí no me liéis Que vale ya Con los ruiditos De verdad Que me tenéis frito Niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato Para respirar De inmediato Tampoco ayuda la señorita esta Gritando todo el rato Mira pues Me he abierto esto Esto lo he abierto del otro lado Fantástico Nada Nada arriba Lo que vamos un poco Neuromod Escopeta Más munición Munición Más kit de mejoras Relatos Plátanos Es verdad Esto lo he abierto Con Con balas De las de Hay balas Esto lo he abierto Con la Con la ballesta Tendría que haber algún Algún proyectil Por el suelo Bueno Como he cargado Igual se han perdido Error Pues nada A hackear Uy Que justito Utilidades Mapa de la zona Mapa de la zona Mapa de la zona Que aparentemente Ya lo tenía Ah no O si No lo se Esta escalera lleva Alguna parte Un distribuidor De operadores Esto parece PNJ Marcado PNJ Entiendo que Enemigo Ah no Vale Son los Son los operadores Vale Ayuda Queda alguien ahí Estamos atrapados En las cápsulas De evacuación Pues Probablemente Estéis todos muertos Pero aún así Iremos a ver Si os encontramos Ah espera Esto lo he encontrado En la tarjeta Que esto no evita Que vuelvan a aparecer Pero No se Se me hace Como más seguro Que me falta Por mirar aquí Vale Para empezar Me queda todo Un pasillo Aquí a la izquierda ¿No? Ah pues si Yo por aquí no he ido Son los ruidos De operadores Aviso Avería en el sistema De suministro de aire Ascensor Que un ingeniero O operador Pueda efectuar Las reparaciones Anguilas en gelatina Vale Puedo abrir Puedo abrir Código Tengo código Tengo código Tengo código Tengo un código Tengo un código 5985 Es verdad que ahora puedo Voy a ver algo más Me parece que haya nada No sale Diseño de fabricación De kit de reparación De trajes Eso está bien Sala de control Creo que ya lo tenía Una inyección Sí La cambiaremos Por objetos Transcribe Sí Habla el capitán Hale Lanzadera Exalt Intento contactar Con el puente Pero no contestan ¿Puedes confirmarlo Por favor? Tengo algunos fallos De sistema Están Por todas partes Es difícil entenderlo Necesito aparcar Cuanto antes Recomiendo un equipo De seguridad Cuando entre Estoy escuchando Ruidos en el camarote Joder ¿Qué está pasando? Lanzadera ¡Ey! No hay objetivo Esto no se puede ver No aparece Averigua Que ha pasado Agente Aquí hay textos Read your emails Capitanes Read your... Vale ya Con los ruiditos A ver A dónde me lleva Todo esto ¿Están Unos lanzaderas Por ahí? Aquí parece Que no voy a poder ir Ah, vale Pero si tuviera Vigor Podría Desbloquear A esto Pero tampoco Me ha servido de mucho Por aquí No creo que pueda salir ¿No? Ah Me imaginaba Ha sido bastante raro ¡Uy! Aquí han pasado Cosas Cosas han pasado Cosas que no Me gustan Demasiado Que aquí hay Cristal Pero yo me sigo preguntando ¿Qué era el Poltergeist? Sinceramente A ver Bajamos ¿Qué hay en el piso de abajo? ¿Está bien ¿Nivel 3 o nivel 1? Nivel 1 Bueno Pues Todo esto No lo he visto todavía Así que Todavía puedo Me muevo en silencio Uy He visto algo He visto un mimético Me ha parecido ver Un lindo mimético ¿Qué es el colega? No Operador de ingeniero A ver Uy Hola ¿Hay alguien? Estoy en la cápsula de evacuación Con Emanuela de Silva Estamos atrapados En el tubo de lanzamiento Se suponía Que la escotilla del exterior Debía salir volando Cuando se iniciase El lanzamiento De la cápsula Pero Supongo que los tornillos No se expulsaron correctamente ¿Podría ayudarnos? Tendría que hacer una eva Para sacar la escotilla Desde el exterior Sé que es pedir mucho No sé qué más podemos hacer Quedarnos aquí sentados Y morir de hambre Supongo Hay un interruptor de anulación Tras el panel Que forzaría un lanzamiento De la cápsula Pero no lo pulse Hasta que la escotilla exterior Había sido retirada Volaríamos en pedazos Aviso Niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato Para respirar de inmediato No sé por qué No puedo contactar con nadie Pero no me puedo mover Repito No funcionan los motores Voy a la deriva Maldita sea Y contesta tu transcribe Vale Joder Estoy investigando el camarote Tengo un arma Si todo está despejado Intentaré una eva Hasta una esclusa Bueno Que sí Que vamos a salvar gente Por fin encontramos Gente viva A la que acercarnos ¿Qué pasa? ¿Mitere? ¿Has oído eso? Sí, lo he oído Envía un operador Estoy en ello, Nils Pero no responde ninguno ¡Mierda! ¿Han sido esas cosas? ¿Han cortado el aire? No lo sé Aunque da lo mismo ¿No? Es decir Se nos va a agotar En cuestión de horas No, Nils El sistema funciona A la inversa Está sacando el oxígeno Del aire Tenemos Diez minutos Como mucho ¿Qué? Pero Eso es el jodido Busquen un aparato Para respirar De inmediato ¿Estás ahí, tío? ¿Qué les pasa a las cápsulas? No No lo sé ¿Qué quieres decir Con que no lo sabes? Tu trabajo es saberlo, joder Las inspeccionaste, ¿no? Sí Entonces ¿Por qué coño No funciona la secuencia De lanzamiento? No lo sé, Drew Lo siento ¿Y qué hay de tu cápsula? ¡Abre! No puedo hacer eso ¿Qué dices? Los tornillos De la escotilla exterior No se expulsaron correctamente Estamos atrapados En el tubo de lanzamiento ¡No esperaste a nadie más, hijo de puta! ¡Espero que te mueras de hambre ahí dentro! ¡Hola! A ver si hay más En el otro lado ¿A dónde voy si hago esto? ¿A dónde voy si hago esto? Control es de lanzamiento Pero... ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo salir de la nave? Dejadme que... Abra todos Estos Están abiertos Están abiertos Están abiertos Este... Ha quedado... ¿Hay algo... ¿Debajo? ¿Dentro? No A ver si... Con un poco de suerte Con un poco de suerte ¡Hala! Los dos A volar Pues... ¿A la aventura? A la aventura Vamos a pulsar el botón A ver qué pasa Asegurar la puerta ¡Ah! Seguro si la puerta Está enseñada Tome asiento Seguro si la que la enseñan Está... Mmm... Pero no es que ha sentado Bueno A ver qué pasa Esta cápsula de evacuación Sufre una avería Se ha avisado a Ingeniería Por favor Utilicen otra La sumo que no funciona ninguna Que ese es el problema Básicamente Nada Esta cápsula de evacuación Sufre una avería Se ha avisado a Ingeniería Por favor Utilicen otra Que sí, que sí Puedo ir Ah No parece que haya nada Pero... Está bien Mirarlo Aviso Niveles de oxígeno Críticos Busquen un aparato Para respirar de inmediato Sí, por favor Vuelve a decírmelo Creo que todavía No me he dado cuenta ¿Hay aire o no hay aire? No sé Es que... El mensaje no me resulta Lo bastante claro No sé Creo que no me lo ha dicho Las suficientes veces Vale Con el ascensor Asumo que llegaré Al... Sí, nivel 1 Exterior de la Talos Pero yo a donde quiero llegar ahora Es al nivel 3 Que se llega desde... Esto Desde este ascensor Vale Pues... Vaya vamos Aquí está Por nada Piso nuevo Piso nuevo Vida nueva Los ruiditos Me ponen nervioso Los ruiditos Me ponen nervioso De los nervios De los nervios De los nervios Me ponéis Operador de ingeniería Cobor 410 de Trastor Listo para el despliegue Por favor Alejense de la apertura ¿Puedo pasar por aquí? No sabía Yo no sé Si sé Aviso Avería en el sistema De suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero U operador Pueda efectuar las reparaciones ¿Dónde estoy ahora? Uy, aquí la gente venía A tomarse copas Menudos genios Ah Por si querías No toparte con Mira, acá llega inglesa Por si querías No toparte con el Chispitas Supongo ¿Dónde estoy ahora? No, en sí ¿Dónde estoy? Ah, estoy en la parte de... Sí Sí, 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 sí ¿Hay alguna ventanilla más? No Me acabo de acordar Que en lo de... En lo de... Las cápsulas de salvamento Había un ordenador Que no he mirado En cuanto mire un poco Esta zona Porque creo que De esta zona no se sale ¿No? Vale, cuando termine Con esta zona Volveré un momento A ver qué decía El ordenador Porque no lo he mirado Del todo Por supuesto Uno Que... Es... Es la silla Que está flotando En el aire Hombre, pues... Un poco la atención Llamaba, eh Comento Ah Es posible que no Puedo ver los miméticos Pero no los miméticos mayores Detectar miméticos Pero no miméticos mayores Ah Ja, 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 ja Un chip A ver, qué chip me han dado Qué chip me han dado Proporciona resistencia Al daño ignio Vale Me gusta la idea Todavía no Eh... Tres Y no tengo la contraseña No se ha encontrado La contraseña Aquí arriba no estará No Habría sido Demasiado fácil No, las contraseñas Suelen estar en En cadáveres Tres notas Y cosas por el estilo Susto Mandado Colega Parecía que no hubiera algo detrás de la pizarra No, pues un poco ese encuentro el cadáver de... De la chica esta Como... Mía Bayer Salvo que ya lo haya encontrado Igual he encontrado Una contraseña o algo así Torre de control Torre de control No, a ver, aquí tiene que haber mímicos Fijo Una sala tan grande Si no los hay menores Los habrá mayores Seguro Extender pasarela ¿Qué pasarela? ¡Hombre! ¿Para qué sirve esto? ¿Esta pasarela para qué sirve? Bueno Bueno Pues... Vale He levantado una pasarela Igual me sirve para algo Ya iré mirarlo Cartuchos de escopeta aquí En mitad de la nada ¡Que te calles ya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Era pesadilla! ¡Hombre, mira! ¡A mí tu contraseña! Registro de vuelo En general El despegue de la tierra Se produjo Condiciones normales El vuelo no tenía incidencias Bla, bla, bla Cuando maniobramos Bla, bla, bla No era normal Pero la situación se volvió más extraña aún El capitán lo ve primero Una instalación se movía completamente a oscuras No tenía luces Cooper pasó a la acción Puso rumbo a la tala Se encendió los motores No fuimos tan rápido como pudimos Los pasajeros no se percataron del encuentro La llegada a la tala Transcurrió sin problemas Y tanto los pasajeros como el cargamento Alcanzaron su destino a salvo ¡Yeah! Pues igual no, ¿eh? Nils, ¿dónde estás? En las cápsulas ¿Puedes llegar a nosotros? No Hemos cortado la corriente de los ascensores Para que esas criaturas no suban a la sala de control Vaya, aún así nosotros estamos atrapados aquí No podemos abrir las cápsulas No lo entiendo Seguiré bombardeando los ordenadores de seguridad con solicitudes de ayuda Puede que alguien lo acabe viendo Sí, puede Se te nota esperanzada Pues no había contraseñas Y esta señora hay que muerto Pues... Nada Y aquí que hay un balconcito Un balconcito para el paisaje Pues nada Vamos a ver la pasarela esa A ver Pues no sé Igual más adelante sirve algo Ah, es verdad Esto tenía yo que coger Igual se le sirve para poder coger estas cosas Que estaban bloqueadas debajo Voy un momento a lo de las cápsulas A ver si había algo Vale, a ver Cápsula de evacuación TS all Ok, fallo, fallo ¿Cuál es la 2? No hay números No hay números ¿Cuál es la 2? ¿Adentro se ve? Control de cápsula de evacuación Pues no Igual pone fallo porque ya no está Vamos a probar Fallo en los pernos explosivos De la escodilla exterior ¿Continua con lanzamiento manual? A ver ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué te acaba de pasar? ¡Oh! ¡Ah! Condiciones atmosféricas peligrosas Pues igual no Pero tiene gracia No vamos a dejar No vamos a dejar 9 8 7 6 5 4 3 2 2 No 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 creo que voy a hacer eso Lo vamos a dejar ahí A ver Ya hemos quedado que Ahora mismo estamos bajo la teoría De que Tenemos que destruirlo todo Y nada puede llegar a la tierra Está la otra D Eso es mentira Y puede que sí podamos escapar Pero Por ahora Hasta que tengamos más información Seguiremos jugando con esa premisa Nadie puede escapar Bueno Hecho esto Creo que Esta parte La tenemos Completada Pues vamos a No Vamos a volver al exterior De la Talos Que tenemos varios objetivos Y a ver Que encontramos Microgravedad detectada Microgravedad detectada Yo tenía cosas por hacer Aquí en el espacio La de las cotillas Me resulta un poco secundario Yo Me voy Me voy Me voy Me voy Bueno Puedo hacerlo Porque Si Lo único que necesito Si luego necesito Hacer yo manualmente eso No podré escapar Y ya estaré hecho Si luego me interesa Uno Dos Tres Este ya está Bueno Espera Ahí hay otro Vuela la escotilla Activa el lanzamiento manual De la cápsula de evacuación Vale Hecho Múltiples objetivos Clave de desciframiento ¿Qué es eso? Vamos a ver esto Creo que es lo de Descifrar el El mensaje Cifrado Que he encontrado Y era Creo que es Es la Base de la escena ¿No? Todavía me queda una bloqueada ¿No? Le hecha en el casco Energía Esta Ya hemos ido Y sabemos que no podemos hacer nada Ah, vale O sea, múltiples objetivos Es lo del desciframiento Excluso el arboreto Bueno, pues nada Oye Ya que estamos aquí Vamos a seguir Con la historia ¿Qué me doy? ¿Por qué voy con la llave inglesa todavía? ¡Uapa! ¡Hombre, este sí que me suena! Esperador ingeniero Es verdad que yo La última vez que vine aquí ¡Ay, ay, ay! Bueno Nueva actitud Siónica disponible A ver Vamos a Arreglar ¡Ah! ¡Wow! ¿Dónde ha salido? Vamos a reforzarla Le voy a Dejar un poco más A la vista El susto que me ha dado Apareciendo De la na De la na Vamos a mirar 6 neuromods ¿Qué me subo con 6 neuromods? ¡Hay hacker 4! Bueno, me he encontrado muchas cosas Que al final sí he querido hackear Y no he podido Así que Venga Se acerca Un operador ¡Ja, ja! Esto quería arreglar yo Es verdad Hace mucho tiempo de esto La puerta lunar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué lo quiero? Transistor De satélico Psicotrónico Vale Capaz de generar Falsas señales Psicotrónicas ¡Ja, ja, ja! Supongo que es para poder usar La... Los poderes Sin que las torretas Te... Te detecten ¡Oh! ¡Ja, ja! Realizar un ataque sigiloso Me cura Pues... Que siempre intento estar A máximo de curado, ¿no? Pero... Siempre es útil Tener Estas cosas Tengo ya esto Tengo esto Vale Fantástico Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Si los veo ¿O no? O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, que igual es... No, ¿por qué no está viendo al otro? ¿Qué dejéis de hacer? Ruidos Lili estaba probando la carga reciclada Sucedió algo raro Coloqué la materia prima normal en la cámara Hice estar en la carga Mezclar con el resultado Vi algo que nunca había visto Puede haber contaminado algo a la materia prima No tengo muy claro cómo debo actuar He colocado el material identificado en la caja fuerte Ya lo he cogido Me han informado que... Diseño de fabricación de cargas recicladoras ¡Sí! ¡Ah! Bueno, pues nada, ya... Cuando vaya a camarotes ya a buscar esto Porque esto va a ser útil Muy útil Material sintético Material mineral Oye, más... ¿Y cargas de estas no hay? Yo quiero... Yo quiero cargas Dejéis los ruiditos ¿Lo puedo ver ya? ¿Qué pasaba raro? Igual ni siquiera debería haber visto al otro Carga recicladora Carga recicladora Fantástico Material orgánico Nota La carga recicladora estalló Y alcanzó mi pie El material orgánico Que antes formaba parte de mí Está limpiamente compactado En esta esfera que veis Ten cuidado ¡Ay, Dios! ¿Puedo cogerme la...? ¿Hay alguna... Granada puesta? Que si pudiera... No, parece que no... Bueno, pues la saltamos Esto ha sido divertido Bueno, pues... Balística ha hecho Otra parte del mapa completada Siguiente cosa que hacer Ir al vestíbulo de la Talos Pues... Al vestíbulo que nos vamos Fantasma Ah, fantasma normal Hace bastante que no me he encontrado Un fantasma normal Que no haya otro Tener demasiadas balas Me está haciendo malgastador, ¿eh? Señor aparatifón Debería usar estas cosas Debería usar la mayoría de granadas Las que tengo Las tengo súper abandonadas No las uso Para nada Dejadme ir un momento Al laboratorio de rayos y ondas Que creo que había una puerta cerrada Que podré abrir ahora Y en teoría Había una persona viva adentro ¿Y aquí por qué no está? Ahí, ahí, ahí Ah, una torreta La pobre torreta Se la han cargado Torreta, nooo Ah, Dios mío Han matado a la torreta Hijos de puta No, no, en serio Yo, ¿por qué no he venido aquí antes? Oye Cañón group Ya son ganas de molestarse En diseñar todas las caras Podría haber hecho Que todo el mundo Llevará casco O algo así Habría sido Súper putre Y les habríamos Criticado Muchísimo por eso Pero al mismo tiempo Lo habría entendido O sea Simplemente es Un poco la Zona de la comida Vamos a ver Si puedo Acercarme Un montón A la mierda De un tiro ¿Qué te ha parecido? Mal A él mal Pues me han jodido Y estas estaban reforzadas Creo ¿O no? Ah, pues no Pues ahora refuerzo Y esta también Venga ¡Ey! Un logro Asumo que por 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 arreglar Cosas O demás Si No me equivoco Y es verdad Y es verdad Que hay una puerta Ah, es verdad Lo del trasto Este Pues no era Donde creía Pero igualmente Hay gente Encerrada Así Ah, no No puedo hackear Tampoco Este necesito La tarjeta Así o sí Eh, el bicho No está Bueno, pues nada Volveremos a lo que íbamos Que es al vestíbulo Que es al vestíbulo De la talos Eh Pues bajo por aquí Eh, o no O no O no Yo tengo que ir por ahí, ¿no? Pues venga ¡Wiii! ¡Oh, wow! Me ha molado esto, eh Al vestíbulo de nuevo Nunca escaparé del vestíbulo El vestíbulo es mi destino Mi destino es el vestíbulo Yo aquí dejé una torreta Que me acuerdo Ah, no, me la llevé Es verdad Creo que es la que se cayó Creo que es la que tiró por el puente ¡Ay, pobrecita! Pobrecita mi torreta Quiero recordar que Cerca de mi despacho En esta habitación había un bicho Y Juraría que tenía nombre Fantasma aterio Vale Nueva actitud psiónica disponible También saber que los Los Fantasmas con nombre son Eterios A ver si puedo ir por debajo de la ¡Sí! Pues este Se va a comer ¡Bum! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo me he dicho que se llamaba? ¡Randolph Hutchinson! Hutchinson es una empresa que hace tubos de coche También asumo que hará otras cosas Pero yo la conozco por eso Hombre, ya no haré ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo se invierte? En tu ausencia buscaré más neuromods Vale Pues dámelos ¡Dámelos! ¿Por qué no me los das? No podía pasar por aquí, ¿verdad? ¿Esto era algo para hackear también? Creo recordar... No Ah ¿Tarjeta? ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué me ha matado? ¡Ay! Puede que haya disparado a la... Creo... Creo que había un... Un bote de... De oxígeno de esos de gas De lo que sea Barrio Cosa explosiva Vamos a dejar esto A dejar este también Y le vamos a pegar Un tiro Uy Así me ataca un mímico ¿Dónde me lleva esto? ¿Dónde estoy? ¿Es la parte de arriba de...? Ah Sí Sí El sitio de las pruebas Algo interesante por aquí No No parece Repuestos Y poco más Bueno Es una puerta más que tenemos abierta Ni tan mal ¡Ah! La división de ventas Tengo que buscar la alarma Igual lo entendí mal A ver Son de la zona de ventas Pero no están En la zona de ventas Ese ha sido mierdo Tendré que volver Tendré que volver a donde encontré El sol La grabación esta Y a ver Y a ver Y a ver Qué me dicen Bueno Hay bastantes cosas que hacer Aquí mismo en el vestíbula Siempre hay cosas que hacer en el vestíbula Madre mía Esto nunca termina Pero lo dejaremos ya Para el siguiente capítulo Que me está quedando esto Un poco largo Y toca ir a cerrar Tengo hambre Nos vemos en el siguiente En el que Volveremos a explorar El vestíbulo Haciendo todas las misiones secundarias Y luego Iremos a otro sitio Al parecer Venga Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima